Promoviendo Perú, Promoviendo Perú Bien amigos, en este último bloque del programa vamos a tocar como siempre nuestro resumen semanal así que para eso los invito, vamos a mi escritorio. Tal como decíamos, la información del cierre de esta semana, en nuestro resumen semanal empieza con el tema obviamente del presupuesto y el límite de endeudamiento en Estados Unidos a ver si se destraba o no se destraba. La información que tenemos es de que en Washington la presión está más sobre los republicanos que sobre los demócratas y todo parece indicar, por lo menos lo que hemos podido recoger es de que los republicanos estarían poco a poco cediendo ante la opinión pública y ante la presión pública de que no pueden trabar el funcionamiento del gobierno de los Estados Unidos. Por lo tanto, nosotros nos atrevemos a decir que antes del 17 de octubre, que es una fecha clave en la cual ya se produciría la cesación de pagos del gobierno de los Estados Unidos a lo que es su deuda, por ejemplo, probablemente el tema se resuelva. Si ese tema se resuelve, evidentemente lo que vamos a tener es una recuperación de confianza, de tranquilidad y una reducción de inestabilidad, que son dos cosas necesarísimas. Probablemente las bolsas del mundo se recuperen, probablemente los precios de las materias primas comiencen a recuperarse y eso sería fantástico porque va a ir emparejado con la recuperación, si cabe la palabra, de la economía peruana, en el sentido que el bajón que todo el mundo comentaba de agosto a septiembre va a ser un mes mejor que el de agosto y octubre va a ser un mejor mes que septiembre. Esa es nuestra perspectiva, la economía peruana va a cambiar la tendencia, va a dejar de seguir cayendo o reduciendo sus tasas para estabilizarse y quizás empezar a subir lentamente, pero empezar a subir. Hay más liquidez, hay más crédito, evidentemente las medidas del Banco Central de reducir el encaje han funcionado, la inyección de liquidez que está tratando de hacer el MEF está funcionando y por lo tanto todo eso va a reactivar nuestra economía el último trimestre del año. El último trimestre del año vamos a tener una economía más activada, probablemente la bolsa comience también a recuperarse. Muchos me preguntan cuánto creemos nosotros que sea el tipo de cambio a final de año. 2.75, 2.78 va a estar todavía subibaja, subibaja, porque queda pendiente el tema de la Reserva Federal y su decisión de cuándo cortar los incentivos y eso la gente todavía no lo termina de procesar en el sentido de qué pasará cuando se quiten los incentivos. Desde nuestro punto de vista no va a pasar nada importante. Por lo tanto, eso es, vamos a tener todavía esa situación un poquito inestable en el tipo de cambio, días de subida, días de bajada, pero la economía como un todo, la economía de nuestro país no va a sufrir nada que merezca la pena mencionarse. Las cosas van a seguir bien, las cosas van a seguir mejor. En el tema político es otro tema, pero en el tema económico no hay que preocuparse. ¿De acuerdo amigos? Bien. Dicho esto amigos, no nos queda más que despedirnos hasta el próximo domingo. Los esperamos aquí en Canal 11, RBC. No se olviden, todos los domingos de 6 a 7. Y finalmente, nuevamente agradeciéndoles a la Universidad San Juan Bautista y a Telefónica del Perú para su servicio Negocio en Línea. Muchas gracias por el apoyo. Amigos, nos vemos la próxima semana. Son 7 y un minuto, así que el tiempo es ahí. Chau. Promoviendo Perú Promoviendo Perú Promoviendo Perú